Hola a todos, bienvenidos a mi canal Niki Nutelas. En esta nueva sección de noticias, nuestra estrella de la música, Marco Antonio Solís. El día de hoy, la Academia Latina de las Artes y Ciencias de la Grabación nombró al señor Marco Antonio Solís como Persona del Año en la próxima edición de los Latin Grammy 2022. El ganador de cinco Latin Grammys que se unirá a una prestigiosa lista de galardonados con el premio Persona del Año de los Latin Grammy, que incluye entre otros como Marc Antone, Vicente Fernández, Gloria Estefan, Shakira, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Maná, Rubén Blades, Juanes, entre otros. La leyenda viva de la música, el señor Marco Antonio Solís agradeció en sus redes sociales. Gracias, gracias por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Son muchos los agradecimientos, pero en especial gracias a Dios, Padre, por estar siempre presente en mi ser. Y esta fue una noticia que nos alegró mucho el día de hoy. Quiero agradecer a todos mis suscriptores, ya somos más de 33 mil en un canal hecho para los seguidores de Su Majestad, Los Bukis. Y por supuesto, nuestra gran estrella de la música, el señor Marco Antonio Solís. Quiero mandar saludos a Los Ángeles, San Diego, Chicago, Houston, Texas, El Paso, San Francisco, Guatemala, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, España, Alemania, Italia y otros lugares que se me escapan. Pónganme en los comentarios de donde nos escriben y en el próximo video de noticias los saludaré. Muchas gracias y bendiciones para todos. Hasta la próxima.